¿Qué tal? Un saludo muy especial para ti, te deseo muchas bendiciones. Como sabes, que habla Oscar Mario García Méndez. Te agradezco por ver mis videos, te agradezco por haberte suscrito a mi canal. Hoy quiero compartir contigo un testimonio vocacional que me regaló un hermano seminarista ecuatoriano de la Arquidiócesis de Guayaquil. Allí me gustaría que quien vea el video, especialmente los jóvenes, puedan observar, escuchar como Dios toca el corazón de este joven y él generosamente decide responderle. Es aquí más que todo el misterio de la vocación. Cuando Dios llama, se fija el corazón y no importa lo que el joven ha sido, sino lo que el joven va a hacer desde el momento que el Señor toma la iniciativa de llamarle. Ya no largo más, pues lo que va a acontecer, lo que van a ver. Y espero que este testimonio y quizás muchos de los testimonios que por allí van a ver en el canal o parte de lo que compartimos en el canal, sirva para que muchos jóvenes se cuestionen acerca de la vocación al sacerdocio. Bendiciones y que disfrutes el testimonio vocacional. Hola amigos, mi nombre es Jefferson David de Pueblo y Rojas. Soy seminarista de la Arquidiócesis de Guayaquil. Actualmente me encuentro cursando en mis sexto años de formación. Para mí es una alegría poder compartir un poco de mi experiencia vocacional. Aunque la iglesia no me ha confirmado en concreto de que lo mío es el sacerdocio, pues déjame decirte que en este proceso sigo siendo feliz. Son seis años de formación tan profunda que he ido llevando con Dios. Pero a la vez son seis años que no han sido tan fáciles, porque si acabo nunca va a ser fácil algo que te propones. Si me preguntas qué es lo que me causa feliz, siempre es encontrarme con Dios cara a cara en la oración. Cuando yo comencé a hacer esta experiencia vocacional, ni siquiera fue a los siete años, ni a los ocho años, ni a los diez, ni a los quince. Ni siquiera cuando estaba en el colegio. No se me pasaba por la mente que lo mío era el sacerdocio. Hasta que llegué a la universidad, donde sentía que encajaba. Quería estudiar primero abogado, pero no ser yo. Y lo que acabo me gustó más lo que es administración de empresas. Y comencé a estudiar eso. Tenía a mi propia novia, sentía que todo iba encajando bien. Hasta que, por decirlo así, me atrevo a decirle que como si el Señor te dice, a ver, para, 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 que por aquí no es. Ya te di chance que debes disfrutar a un rato. Ahora quiero que cumples mi voluntad. ¿Qué es lo que uno comienza a hacer cuando comenzamos a madurar? ¿Qué es lo que el Señor me pide? ¿Qué es lo que me está diciendo que debo hacer ahora? Y es como comencé mi camino de seguimiento. Es más, al principio tuve miedo que ni siquiera le dije a mi familia. Me fui a hacer una experiencia de 15 días. Y en esta experiencia de los 15 días, ya faltaron tres días para volver a ingresar al seminario. Pues no sabía cómo decirle a mi mamá que me habían aceptado en el seminario. No sabía cómo decirle a mi padre, a mis hermanos. No sabía qué hacer. Pero ahí es cuando vi un poco la misericordia de Dios y que él podía hacer todo. Y ahí es cuando te digo a ti, ¿qué es lo que has pensado que Dios te está pidiendo? ¿Qué es lo que has hecho para ir paso a paso descubriendo la misericordia de Dios en tu vida? A mí lo que me ha ayudado en lo personal siempre ha sido estar con los jundaguillos, a contar en la iglesia, a estar en las misas. Me ha ayudado mucho ser cantiquista y sobre todo también me ha llevado a ser joven. Joven, misionero para Cristo, donde he descubierto profundamente que ser joven no es aburrido, que ser joven no es solo estar en fiesta, sino más bien que ser joven es entregarle todo al Señor para que el Señor, eso todo que tú le entregues, que al fin y al cabo es nada, lo pueda coger y lo pueda hacer algo diferente. Por eso te digo, atrévete a vivir esta locura de amor, esta locura de amor que solo tú le puedes dar y el Señor lo puede recibir para que él haga grandeza. Dios te bendiga y cuento con tus oraciones para que este discernimiento sea la voluntad de Dios siempre.